Aún recuerda cuando la hice mía nena, cuando me pedía que acapella se lo hiciera Recuerda aquella vez que me la llevé al hotel, la primera vez que contemplé su desnudez Me hice adicto de su piel, de su movimiento, me enamoré, no te quiero dejar de ver Con tus ojos me hipnotizaste, siempre estoy pensándote, la distancia está matándome Tú siempre estás tentándome y yo me la paso buscándote Me trae crazy su cuerpo baby, ella dice que se vuelve loca por mí Por eso dejó al novio que tenía, porque siempre le decía que me prefería a mí Ahora está puesta pa' mí, cuando estamos juntos se siente la temperatura horny Quiero venirme dentro de ti después de las metas que me metí Aún recuerda cuando la hice mía nena, cuando me pedía que acapella se lo hiciera Recuerda aquella vez que me la llevé al hotel, la primera vez que contemplé su desnudez Me hice adicto de su piel, de su movimiento, me enamoré, no te quiero dejar de ver Con tus ojos me hipnotizaste, siempre estoy pensándote, la distancia está matándome Tú siempre estás tentándome y yo me la paso buscándote He desvelado por la madrugada, ando fumando with andy pensando Recordando todos esos momentos que pasamos Con el corazón a cuarto de milla, voy a devorarte después de fumarme mi vitamina Con toda la clica, cannabis activa y una que otra cosa más que me activa Sé que no te gusta mi estilo de vida, pero así me tocó vivir Yo crecí en el barrio y ya toda esta gente la considero mi familia Pero que no cambie no significa que dejo de amarte Beba contigo, todo es agradable, te has convertido en mi droga Y no creo que vaya a dejarte Recuerda aquella vez que me la llevé al hotel, la primera vez que contemplé su desnudez Me hice adicto de su piel, de su movimiento me enamoré No te quiero dejar de ver, con tus ojos me hipnotizaste Siempre estoy pensándote, la distancia está matándome Tú siempre estás tentándome y yo me la paso buscándote Beba contigo, todo es agradable Te has convertido en mi droga y no creo que vaya a dejarte Que ese brand baby, siempre es real baby Nosotros somos los duros, rompiendo la base My Music Baby No te quiero dejar de ver, con tus ojos me hipnotizaste